Fue muy infantil de mi parte esperar que otros me creyeran cuando ni siquiera pude convencerte a ti. Esta noche en Amor de Contrabando. Claro que sí, Elif. Es todo tan obvio ahora. Entonces mi tío es el asesino. Señor Sammy, creo que no está enterado. Suspendieron a Omar. Amor de Contrabando. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Antena 7.